Tenemos una gran y agradable entrevista y visita. Está con nosotros Mariano Cersa. Mariano Cersa hace, creo que cuatro meses, algo así por el estilo, se fue a Alemania. Se fue a Alemania a probar suerte con ya, con algunas fiestas ya contratadas. Y bueno, pues nos dio la sorpresa que de repente allá en Alemania se quedó. Lo comenzaron a promover por muchas partes. Y hoy que viene nomás como de pasadita, no viene para quedarse totalmente, sino viene de pasada. Bueno, pues está aquí con nosotros. Me da mucho gusto, como siempre Mariano Cersa, que estés acá. Es un gusto para mí realmente licenciado, ya que usted es un gran amigo. Me siento muy complacido por estar en su programa, realmente un programa muy importante que se escuche a nivel internacional, porque también me consta que lo he estado ya escuchando allá en Alemania, en Europa. Y ahorita lo están escuchando muchos amigos en Alemania. Es un saludo a ellos, ¿no? Me siento claro que sí un saludo a toda la comunidad allá, mis amigos conocidos, latinos, alemanes, mexicanos. Y comentar que, bueno, pues es verdad, yo vengo de pasadita nada más, porque me regreso a Alemania en septiembre. Y bueno, pues es un gusto a través del gobierno mexicano-alemán, y también a través de una empresa importante que es Tropic Aeropal Music, que tengo ya firma exclusiva como artista. Pues nos están promoviendo ya en Europa, también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y comentar que, bueno, pues esto no me lo esperaba. Son muchas bendiciones que, respetando las ideologías de los demás, me ha hecho un Dios. Y bueno, comentar que me siento muy feliz de estar aquí y compartirles estos momentos. Bien, nos acompañan también el señor Gregorio Anurfo Lobato Mateos, Arnel Martínez, intérprete de la Pastoral de Sordos, Berenice Ugalde, líder de la Pastoral de Sordos de la Iglesia de Ocotlán. Y gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. ¿Por qué te acompañan ellos a recortar? Pues mire, es también un gran placer estar rodeados de grandes personas, de grandes seres humanos, grandes amigos. Me consta porque, pues he visto realmente las funciones que desempeñan cada uno. Son dirigentes de las fundaciones que yo voy a, bueno, que todos vamos a beneficiar realmente en el concierto que voy a ofrecer en noviembre, el 30 de noviembre, a las 6 de la tarde en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario, del cual, pues visité también antier y, bueno, me refrendaron nuevamente el apoyo de este concierto que va a ser, repito, en su totalidad legalmente, ya que le doy en exclusiva a usted. El día 2 de septiembre voy a presentar ante un notario público este compromiso, firma ante todos los medios de comunicación, mexicanos y algunos medios de comunicación alemanes. Oye, muy bueno. ¿Cuándo lo das acá, este concierto? Ese concierto va a ser... ¿Antes de irte? No, va a ser el 30 de noviembre. Primero me voy y regreso solamente, especialmente, al concierto. Y después me vuelvo, bueno, hay otro plan que más adelante le iré. Pero pases y, como se pasa, si viernes. Voy y vengo. Exactamente. Así es, gracias a Dios. Lo importante es que va a ser a beneficio de... Estas 5 fundaciones, que es FAPEP, que tenemos aquí el caballero, y también lo que es, tenemos la Casa Pastoral de Sordos, también tenemos a San Guillermo Durán de Fogata Cultural, también tenemos a Red, que es Trata Niños con Autismo, y también tenemos la Casa de Economismo Corazón, que tratan diversas discapacidades o... que tienen las personas, ¿no?, con diferentes tipos de terapias y de rehabilitación. Oye, eso es una labor vulnerable, ¿no?, la verdad, porque de verdad es un concierto para esas personas, creo, que vale la pena. Es el segundo concierto que vamos a hacer a beneficio, y realmente me siento muy bien, me siento muy feliz, ya que el primero se hizo con toda la claridad, y afortunadamente, legalmente también, salió muy bien. Este concierto ahora es en el auditorio, que son para cerca de 5.000 personas. Sí, sí, ya cambió. Así es. En el pequeño teatro, que también está muy cómodo. Sí, está muy bonito. Muy bonito, la verdad, y toda la cosa. Pero ya hablar de 5.000 personas, creo que esto ya es otra cosa, ¿no? Sí, y en lo particular, el concierto anterior también fue, en parte, una confirmación en cuestión de ayudar, indiscutiblemente, las ideologías y demás también, seguir haciendo conciertos a beneficio, ya que, bueno, en mi caso particular, así lo siento, no tengo realmente una necesidad de beneficio de una imagen. No me interesa eso. Lo que me interesa, por eso mismo, traigo aquí a mis amigos, a los dirigentes, para que ellos mismos puedan expresar también y dar a conocer, desde este momento, ya empezar la campaña publicitaria de este concierto. Oye, porque es muy bonito. Don Gregorio, cuéntenos ustedes, ahí, que es en la asociación. Bien. Licenciado, pues muy buenas noches a usted, a su amable auditorio. Yo soy presidente de la Fundación Altruista para Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas. ¿Qué son las enfermedades crónico-degenerativas? Son aquellas que tienen que ver con el tiempo, que van minando, esos padecimientos que van minando a los organismos, aquellos padecimientos que son irreversibles. Nosotros intentamos, hacemos lo posible por mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de pláticas de prevención, específicamente de la diabetes, porque las crónico-degenerativas son varias, ¿no? Sí, como son. Hay cáncer, las cardiovasculares. Pero la diabetes hoy ocupa un lugar muy importante de discusiones, no solo en México, en el mundo. Se estima que para el 2030 habrá más de 270 millones de diabéticos. De diabéticos. Hay clavos. Eso, pues es una preocupación muy grande para nosotros, y tratamos de llevar pláticas de prevención, y estar monitoreando con pruebas de glucosa totalmente gratuitas, con medicamentos alópatas y medicina alternativa, que también empezamos a estudiar y a manejar. Esa es la labor que tenemos como fundación. Pertenecemos a una red que se llama SOCIR, y llevamos a través de la misma jornadas médicas a quien nos lo solicita. Y llevamos médicos, medicamentos, una serie de servicios totalmente gratuitos. Esa es la labor que realizamos. ¿Cómo se llama otra vez? Fundación Altruista para Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas. Ándale. Y también para ustedes va a ser parte de este concierto que da Mariano César. Agradecemos mucho que hay, a pesar de... Bueno, además de ser un gran cantante, tengo un corazón tan grande, seguramente que con su apoyo nosotros también vamos a ayudar a más personas, porque cada vez estas enfermedades están siendo cada vez más, ¿no? Y ¿qué hacemos? Pues nos piden aparatos ortopédicos y estudios, medicamentos, que las personas que acudan a nosotros no tienen los recursos, ¿no? Y con ese apoyo, pues, estaremos beneficiando a muchas más personas. Efecto. Bueno, bienvenido. Muy amable. Bien. Adelie Martínez, que es intérprete de la Pastoral de Sordos. ¿Qué hace ahí? A ver, Adelie Martínez, cuéntame. Buenas noches. Pues mi nombre es Adelie Martínez, soy intérprete de la Pastoral de Sordos. Ahí nosotros trabajamos con personas con discapacidad auditiva. Específicamente, bueno, enseñamos la catequesis. Los sordos no conocen a Dios, no tienen una forma de comunicarse con las personas, a través más que de sus señas, de su lenguaje materno. No hay ningún sonido. No hay sonido. No hay sonido. La definición correcta para ella, para ellos, es sordos, no son sordomudos. ¿Por qué no? Porque ellos pueden emitir algún sonido siempre y cuando tengan esa educación para estar. Hay sordos, inclusive que hablan, ¿no? Sí. Pero ellos no les agrada que les digan sordomudos, son sordos. Entonces, a través de su lengua materna, que son el lenguaje de señas, nosotros les damos la catequesis. Oye, y van a la iglesia, en su momento dado, están con ustedes, están llevando todo el grito y toda la cosa. Sí, gracias a Dios y gracias al apoyo del Padre Delfino, nos ha apoyado muchísimo en la pastoral. Nosotros participamos y llegamos a las once y media a la clase, preparamos el tema con imágenes, porque ellos aprenden a través de lo que ven. Claro, visual. Son visuales, sí. Entonces, nosotros preparamos el tema. El Padre Delfino y el Padre Diácono Gerardo son nuestros asesores. Ellos nos apoyan y nos dan una plática del tema. Y ya después, a la una de la tarde, es la misa. Nosotros participamos en la misa. Y cada tercer domingo de mes vamos a catedral. Ahí estamos con el señor, este... Con el monseñor Víctor. Con el monseñor Víctor. Estamos ahí cada tercer domingo. Bueno, y aquí hay otras cosas muy importantes. Entonces, ¿alguien se puede anexar a esto? Que ahorita que estemos escuchando, que son para la gente sorda, puede llegar con ustedes y decir, oiga, yo quiero estar aquí, oír la palabra del señor, pero un poco con ustedes. Sí, claro que sí. Hay gente que no conoce que hay una pastoral. Sí, qué bueno que no la conoce. Entonces, ellos pueden integrarse con nosotros. Estamos ahí en la 30 Norte y la 14. Todos los domingos, 11 y media, estamos ahí. Muchas familias nos han entrevistado, bueno, nos han llamado, nos han dicho, pueden ir. La mayoría de los sordos son jóvenes y son personas grandes. Niños casi no tenemos, pero también hemos llegado a tener unos dos, tres chiquillos que hay. Pero cualquier persona que sea sorda puede integrarse. Y pueden prepararse en su momento dado para cuando hay una congelación o para cuando hay una primera comunión o el casamiento, o 15 años, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros les damos la catequesis para que ellos se preparen y ya participamos a través del intérprete, participamos en la celebración. Apenas hace medio año, unos amigos sordos se casaron, entonces les dimos la catequesis y participamos con ellos en su celebración. Bueno, esto es también lo que hace Mariano César con ustedes. Les da parte de todo lo que es este concierto también a ustedes. Sí, gracias a Dios, gracias al Padre Delfino que fue el contacto. Conocimos a Mariano y la verdad nos sorprendemos de ver el corazón tan grande y tan generoso que tiene. Sí, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, Jareli Martínez, intérprete de la Pastoral de Sordos, gracias por estar con nosotros. Berenice Ugarte, gracias, líder de la Pastoral de Sordos, gracias por estar aquí con nosotros. Y también a don Gregorio Arnulfo Lobato Mateos, que qué buena labor están haciendo todos ustedes. Y qué bueno que Mariano César también se pone en este momento, se pone a lo que es la camiseta para todos ustedes. Es cierto, porque con personas como él, con ese corazón sote, pues nosotros podemos llevar mucho más apoyo a esas personas para mejorar su calidad de vida. Hoy le platicamos con ustedes aparte. Bueno, vamos a irnos a un corte. Tenemos otras personas que también nos esperan allá afuera para platicar. Y después ya tenemos platicando un poquito. Hay tiempo para poder platicar. Gracias. Mariano César aquí con nosotros. Vamos a corte. Gracias.